Si necesitan traducción al inglés, hay que escoger el canal de inglés y si necesitan traducción al español, hay que escoger el canal del español. También estamos transmitiendo este seminario web en vivo en los dos canales de YouTube que tenemos en inglés y en español. Así que hemos puesto en el chat el enlace. Durante la sesión tenemos varios hashtags que se pueden usar si quieren referirse al evento. Y los hemos puesto también en el chat. I end the stigma, CSW65 y end the violence. Entonces, este es un evento organizado por el Consorcio Internacional sobre la Política de Drogas. Y queremos hablar sobre los temas en cuanto a los derechos humanos y la justicia social. Uno de los objetivos claves que tenemos es incorporar los temas y las ideas de la ONU. Y las cuestiones y las ideas planteadas que son más eficaces para incorporarlas en la conversación sobre la política de drogas y especialmente cómo se ven afectadas las mujeres en estos temas. Y me gustaría agradecer. Me gustaría agradecer a... Me gustaría agradecer a tus colegas. Gracias. Gracias. Hemos colaborado con tantos en todo el mundo y nos hemos esforzado mucho para abordar este tema difícil, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los temas relacionados con las drogas, la cuestión de las mujeres y cómo se ven afectadas por el estigma. Y el impacto que tienen las políticas de drogas en las mujeres del mundo. Durante esta sesión van a escuchar de varias personas, van a escuchar sus experiencias y cómo se han visto afectadas por las políticas de drogas que hay en el mundo. Vamos a enfocarnos en las mujeres que han sido encarceladas y las mujeres que usan drogas. Vamos a escuchar cómo las diferentes maneras en las que el estigma, la discriminación y la violencia contra las mujeres que usan drogas y las mujeres encarceladas nos dañan. Pero también vamos a escuchar un poco de cosas inspiradoras de cómo las mujeres hemos luchado para realmente reclamar nuestros derechos y seguir con la lucha para seguir adelante y afrontar estos problemas. Así que tenemos a varias mujeres maravillosas aquí con nosotros hoy. Tenemos el privilegio de tener a varias invitadas. Entonces, vamos a empezar. Me gustaría presentar a la doctora Mary Shines-Jesse. Es oficial civil en Ghana. Y también trabajó como representante para la ONU, para su país. Se nombró como la primera mujer secretaria general del sindicato en su país. También fue consejera principal y ha trabajado desde hace muchos años en el tema de la política de drogas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Mary. Muchas gracias por tenerme. Es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Claro que les estoy hablando desde Acra. Entonces, esta es una sesión sobre el género y la política de drogas. Y también los esfuerzos de lucha y de incidencia que llevamos. Entonces, como Mary mencionó, estoy hablando con ustedes desde mi punto de vista como oficial que ha tenido el privilegio de trabajar con este movimiento luchando por los derechos de las personas que usan drogas para que tengan acceso a los derechos iguales, la seguridad, el acceso a los servicios en la sociedad civil, los servicios de salud. Y también luchamos para que haya investigaciones profundas para mejor entender estos conceptos. Al final, la comisión publicó un documento y realmente les animo a leerlo porque hay mucha información imprescindible y muy interesante que publicamos ahí. La comisión fue convenida por el fallecido señor que trabajaba para la ONU y siempre durante su carrera trabajó muchísimo por los derechos de las personas en el oeste de África. Y en esa época era difícil incidir en los políticos porque realmente no nos importaban, no les importaban estos temas. Pero entonces el profesor Leslie consiguió cambiar la perspectiva del presidente de Nigeria y realmente ofreció más oportunidades para seguir con nuestra lucha y para garantizar los derechos de las personas y realmente ha marcado el cambio en la vida de muchísimas mujeres. Lo que vimos fue que las mujeres que fueron arrestadas normalmente solían cumplir una condena más larga que las condenas que las condenas de los hombres. Y esto era algo que era evidente en varios países que documentamos. Así que es algo que tenemos la prueba científica. Entonces estas mujeres que habían sido condenadas de delitos menores relacionados con las drogas se veían supuestas a condenas muy desproporcionadas y bastante largas y bastante severas. Estoy muy contenta de que hayamos organizado este evento paralelo como parte de la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer. Mi esperanza es que logremos poner este tema de cómo afrontamos el estigma y la violencia contra las mujeres que usan drogas y las mujeres presas. Quiero que pongamos este tema en la agenda de la Comisión de la ONU porque vemos una y otra vez cómo las mujeres se ven afectadas por la discriminación. como estas cuestiones de las mujeres presas y las mujeres que usan drogas. Las mujeres que usan drogas les cuesta mucho más encontrar trabajo. Son, tienen una mayor, corren mayor riesgo de ser víctimas de violencia y se enfrentan a la discriminación de la sociedad. Hay mucha discriminación en la sociedad, mucho estigma y, por ejemplo, si un hombre está en la calle fumando, no se enfrenta a la misma percepción de la gente. En muchos de nuestros países, realmente es un problema fuerte porque al nivel societal de la sociedad hay, por ejemplo, la gente dice que es algo del diablo, es el diablo encarnado. Y la mujer se ve estigmatizada, aislada y, a veces, echada de la comunidad. Y, a veces, las rechazan también las familias de estas mujeres debido al estigma de la sociedad. Así que, las mujeres en estas situaciones, también, por ejemplo, mujeres en otras poblaciones claves, como las trabajadoras sexuales, corren mayor riesgo de sufrir violencia, estigma y discriminación. Si tiene hijos, corre riesgo de que pierda a los hijos también, que se le quiten a los hijos. Porque estas mujeres se ven muy criminalizadas debido al estigma y se les dan condenas muy severas, muy largas. Entonces, hay muy poca tolerancia y todas estas cuestiones, estos factores, hacen que la situación de una mujer así es mucho más difícil. Y queda claro que las mujeres y los hombres se tratan de una manera muy diferente por la sociedad, que la sociedad no les trata igualmente. Entonces, mi esperanza es que sigamos con este trabajo y que sigamos aumentando esta capacidad de realmente fortalecer a las personas menos privilegiadas, las personas que corren mayor riesgo de discriminación, las personas que están en más peligro debido a sus situaciones y sus factores personales, sus características. Y tenemos que cambiar esta situación, es algo que tenemos que afrontar. Tenemos que acabar con esta idea de que las mujeres que usen drogas sean criminalizadas por la sociedad y también rechazadas y deprivadas de sus derechos. La clave para esto realmente es la educación y la investigación. Tenemos que seguir luchando y seguir educando a la gente. Claro que sé que a lo mejor, claro, todas aquí queremos escuchar de las mujeres y sus experiencias vividas. Así que por eso tenemos a representantes de cinco organizaciones diferentes que nos van a explicar, nos van a contar sus historias, sus experiencias vividas y qué han significado para ellas. Y el impacto que estas cuestiones, estos problemas de la sociedad han tenido en sus vidas. Y así vamos a conseguir comprender una perspectiva diferente. Vamos a escuchar de varias mujeres, de varias, de varios países que tienen sus distintos contextos. Y entonces yo les estoy hablando desde Tanzania actualmente y espero que me estén esperando o escuchando a mí. Y espero que también escuchen con mucha y que presten mucha atención a las otras mujeres que tenemos con nosotros. Tenemos a Gisela de Dianodo Internacional, Ruth de la Red Internacional para las Mujeres y la Reducción de Daños, Andrea de Estados Unidos y Kenia de México. Vamos a escuchar sus historias y espero que aprendamos algo de lo que nos comparten. Ya es la hora de acabar con la violencia y realmente aplaudimos los esfuerzos de estas mujeres y su fuerza en compartir sus historias con nosotros. Entonces, muchos de nuestros gobiernos tienen leyes que criminalizan a las mujeres que usan drogas y las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres encarceladas. Y hay que asegurar para combatir y enfrentar estos problemas, hay que cambiar las políticas y incidir en los políticos para asegurar que realmente respondamos a las necesidades de estas poblaciones claves para asegurar sus derechos y la igualdad en sus condiciones. Por final, me gustaría decir que recientemente hubo una decisión de un juzgado en África y también tenía el apoyo de muchos gobiernos en el continente. Y lo que encontraron fue que estas políticas no son constitucionales y se deberían abolir o deberíamos acabar con estas políticas. Así que el gobierno, los gobiernos en el continente ha impuesto leyes muy estrictas en estas comunidades y ha tenido un impacto mayor en las poblaciones claves, las poblaciones vulnerables, las poblaciones que ya se enfrentan a mucha discriminación. Y espero que todos ustedes se unan a nosotros para escuchar estas historias. Y realmente quiero resaltar lo feliz que estoy al ver que hay tantas personas trabajando para realmente seguir con esta lucha, lucha para realmente asegurar los derechos de las mujeres. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mary. Gracias por explicarnos y darnos un poco más contexto sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres. Sé que tu contexto es, estás en África, pero creo que al escuchar a las siguientes ponentes vamos a escuchar muchas perspectivas más. Creo que la falta de datos, la falta de investigaciones realmente hace más difícil aún este problema y es algo que realmente tenemos que luchar para que consigamos estos datos y para que difundamos la información, para que eduquemos a las personas, a la sociedad. Y creo que todos aquí estamos de acuerdo con eso. Así que muchísimas gracias, Mary, por su gran labor, por todos sus esfuerzos y también por haber tomado el tiempo para participar en esta reunión paralela. Entonces, una de las cosas que mencionó Mary era el dato que encontraron en la publicación de la comisión sobre la tasa más alta de las mujeres encarceladas y cómo se enfrentan a condenas más severas y más graves. Y esta es una cuestión especialmente urgente porque en el mundo, un tercio de las mujeres encarceladas están presas por delitos menores relacionados con las drogas. En algunas partes del mundo, esta tasa aumenta a los 80%. Y muchas de estas mujeres también son madres solteras, así que hay ahí otro impacto aún. Ahora me gustaría presentar a la fundadora y directora del Consejo Nacional para las Mujeres y Niñas Presas. y fue abogada y también fue encarcelada. Así que está aquí para realmente compartir su experiencia personal y para aumentar la conciencia sobre las experiencias de las mujeres encarceladas y también el impacto que tienen estas experiencias en la vida de sus hijos. Ella se enfoca en cómo podemos transformar estas situaciones y realmente marcar la diferencia. Entonces, Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y en solo unos años, el Consejo Nacional ha conseguido más de 5.000 miembros. Así que nos puedes decir un poco más sobre qué te animó a fundar este consejo y qué tal la situación hoy. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre su situación personal. Y sé que hay muchas cosas que abordar, pero nos gustaría escuchar un poco de ti. Bueno, creo que a lo mejor quizás no vamos a poder interpretar a Andrea porque la internet no puede escucharla. Por ahora, Andrea, si puedes hablar y nos va a faltar la interpretación, pero después vamos a subir los títulos al video. Hay más personas diciendo que no la pueden escuchar y realmente no sé por qué. Andrea, si dejas de tener un canal flexionado, o sea, si donde dice inglés, la parte de abajo de la página, sí, clic en ese globo para apagarlo. Entonces, todas las personas que están escuchando tienen que escoger el idioma que necesitan. Así que, ok, ahora yo te escucho a Andrea, así que adelante. Sí, es que yo no lo escucho. La intérprete no la escuchó, así que no puedo interpretar porque no es justo el original y no sabemos por qué está pasando eso. Pero después van a subir la grabación y van a subir los títulos en español. Sí, sí, sí. Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, nos vamos. Gracias. 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 Muchísimas gracias Andrea, y espero que funcione la campaña. Otra pregunta que teníamos, varias activistas en Estados Unidos hablan sobre la idea de realmente repensar la manera en que, o sea, la estructura de las personas y mencionaste que las personas realmente están ya hartas de repensar la estructura y prefieren repensar las comunidades. Entonces, ¿nos puedes decir un poco sobre qué está haciendo el consejo para hacer esto? Voy a, estoy hablando ahora, voy buscando otro dispositivo para unirme a la reunión porque así voy a conectar al audio y así le voy a poder escuchar a Andrea. Nada más me estoy buscando, estoy buscando el enlace. Gracias. 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 Can I hear Andrea? Yes, I can hear Andrea. For some reason we can also hear you in Spanish though. Okay. Is that, is that issue that people are having as well? Paulina, do you want to try again just to speak in Spanish and see if that works? Okay. I am speaking in Spanish. Okay. I can hear you. Let's give this advice. Sorry, go for it. Okay, I think okay. Okay. Now I'm sorry. Siento Andrea. Siento los fallos técnicos. Está bien, no te preocupes. Entonces esto, para ir al grano, tiene que ver con entender que el sistema penal actual que tenemos en este país, que enfoca en la política, en la fiscalía, realmente en penalización, este sistema no se va a deshacer. Tan pronto como se necesita para ayudar, apoyar a las familias que realmente son las víctimas de la fiscalía, de la policía, de este sistema. Hay que desarrollar otro sistema que realmente se base en la justicia, en sanar. Y para llegar a ese punto, tenemos que construir esos sistemas de apoyo para las comunidades, para las familias en Estados Unidos. Y entonces esto es lo que estamos haciendo con nuestro proyecto. Es un trabajo muy emocionante. Estamos, hemos planteado varias ideas, por ejemplo, una línea telefónica para que la gente pueda llamar en vez de llamar a la policía en tiempos de crisis. Esto es algo que estamos implementando en las comunidades más afectadas, más vulnerables, también en las comunidades donde carecen de acceso a los productos frescos, las verduras y frutas. Por ejemplo, hemos implementado un programa para poder proporcionar estos alimentos frescos a las comunidades vulnerables. Estas son ideas para realmente apoyar a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, las mujeres con niños o con hijos que necesitan fondos, recursos financieros. También en las escuelas, también en las escuelas, hemos puesto algunos currículos, algunos temas que se enfocan en educar y concienciar. Porque cuando pegó la pandemia, muchas veces las mujeres perdieron su trabajo. O sea, llegaron un día a su trabajo y el edificio estaba cerrado, no estaba funcionando y ni siquiera recibieron el último pago del trabajo. Así que estamos capacitando a las mujeres para que puedan crear sus propios negocios. Y hemos creado así un programa, un curso para las mujeres sobre cómo crear sus propios negocios. Porque realmente la realidad es que vivimos en un país racista todavía, un país en el que el sistema policial realmente se dirige más a las poblaciones negras y también las poblaciones más pobres, donde carecen de fondos. Así que tenemos que construir estos recursos, proveer estos recursos en estas comunidades para que las personas realmente puedan acceder a los servicios. Y cuando hay más recursos, todos los beneficios en los que pensamos a la hora de pensar en más policía o más fiscalía, más sistemas legales, lo que realmente pone fin a la violencia entre las personas no son estas cosas legales. Son la justicia transformativa, la defensa participativa, estos esfuerzos comunitarios, estos proyectos de base. Crear este pueblo comunitario, esto es lo que se trata. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros hoy y también por compartir con nosotros estos recursos relacionados para responder a la pandemia del COVID. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. 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 Las necesidades que tienen las mujeres o otras identidades de género no son especiales. Especiales no es un adjetivo correcto. Son específicas. Cuando pensamos que son especiales es porque hemos establecido como las realidades masculinas de los hombres aquello neutro. Entonces consideramos que cuando llegan mujeres a otras identidades de género es especial. Son ellos y ellas las que tienen que adaptarse a los servicios existentes cuando en realidad los servicios tendrían que ser mucho más amplios, holísticos y tener en cuenta las realidades de todas las personas, ¿no? Hombres, mujeres y otras identidades de género. El estigma impacta, pues eso, particularmente en el reconocerse como una mujer con un uso problemático de drogas y con todo lo que ella comporta porque significa el estar transgrediendo de una manera muy flagrante, muy espectacular, el rol asignado, ¿no? Por mandato de género. El rol de cuidadora, de la prudencia, de no transgredir y no llamar la atención. Por otra parte, también cuando hablamos de usos problemáticos de drogas siempre tenemos en cuenta el concepto problemático desde una realidad masculina, ¿no? Desde la delincuencia, desde todo aquello disruptivo, cuando en realidad los usos problemáticos de drogas en mujeres se traducen a que ellas a lo largo de los años siguen cuidando, siguen manteniendo la estructura de sus casas, siguen manteniendo sus trabajos y cuando realmente se vuelve problemático es porque todo ese sistema de cuidados se ha derrumbado y es ahí donde saltan las alarmas. Cuando esto sucede, probablemente haya pasado ya mucho tiempo. Entonces, cuando estas mujeres, cuando las mujeres o otras identidades de género llegan a los servicios, encuentran servicios que no están adaptados, servicios que pueden seguir perpetuando estos estereotipos, que pueden tener una mirada muy copabilizadora de todo lo que les está sucediendo y sobre todo servicios que no están teniendo en cuenta que las mujeres con usos problemáticos de drogas y otras identidades de género sufren múltiples violencias y esas violencias no se están teniendo en cuenta en tratamiento. Y el no tener en cuenta en tratamiento las violencias en conjunción con el uso de sustancias es tener una mirada completamente parcelada de la atención integral que realmente es el acompañamiento que necesita la persona, porque tenemos que hablar más de acompañamiento. Sí, creo que afrontar esta doble discriminación al hecho de ser mujer y también consumidora de drogas quiero decir que es más difícil también. Entonces, me gustaría saber cuáles son tus recomendaciones sobre cómo podemos afrontar este problema. No he comentado, quizás no he subrayado el hecho de que el estigma está a nivel social de la persona consumidora de drogas, pero aún más de la mujer consumidora de drogas porque como que no va asociado al rol de una buena mujer el consumir sustancias, el transgredir, pero también el cómo se replica desde los equipos profesionales de atención directa ese estigma. En el sentido de considerar, por ejemplo, cuando una mujer tiene que ingresar en una comunidad terapéutica en apartamentos también terapéuticos, siempre hay esta concepción como de que ellas son mucho más complicadas que ellos. La atención que traen mucho más problemas asociados, que hay que coordinarse con muchas más redes, es como que molesta, por decirlo de una manera llana. Cuando en realidad lo que hay es una falta de perspectiva de género total en el diseño. Son androcéntricos los diseños de los tratamientos. Y lo que está poniendo esto sobre la mesa es que nos estamos quedando muy cortos con el diseño de la atención. No es que ellas sean el problema. El problema lo tenemos los equipos que no sabemos cómo acompañarlos correctamente. Esto por un lado. A nivel de prevención, creo que las campañas de prevención se siguen diseñando en clave de miedo, de miedo a las sustancias, del prohibicionismo. Esto las personas lo sienten muy lejanos. Luego, las campañas de prevención tampoco están diseñadas en clave de género, por lo cual no llega a las chicas, no llega a las mujeres jóvenes de la manera que debería llegar. Seguimos funcionando con la lógica de justificar las violencias sexuales, sobre todo en entornos de ocio, por el consumo. Si no hubieses estado allí, no te hubiera pasado y hay todo un imaginario alrededor de esto, pues muy machista. A nivel de tratamiento, el estigma extra que recae en las mujeres consumidoras de drogas que llegan a tratamiento, recae por el desconocimiento. Una vez más, la falta de formación en las realidades de las mujeres que consumen. El despojarnos ya de esa imagen de una mujer caótica que es incapaz de cuidar de los demás. Es decir, yo durante muchos años de profesión, todas, casi todas las mujeres que he tenido delante, sentadas delante de mi mesa, han llevado a sus hijos al colegio, les han preparado su merienda y han generado toda una serie de estrategias para combinar toda esa serie de cuidados y una estructura muy compleja con los consumos. Sí que es cierto que llega un punto de que esto ya no se puede sostener. Pero hay que destacar que no todo consumo es igual a ausencia de cuidados, inhabilitarlas. A nivel de tratamiento, entonces, sensibilizar equipos, sensibilizar entidades, formación específica en género y sobre todo en violencias, en abordaje de las violencias. Esto es una asignatura pendiente que no puede seguir esperando más. Y a nivel de reducción de daños, reducción de daños es el foco donde más se amplifican estos estigmas y donde más se nota la breza entre hombres y mujeres. En los servicios de tratamiento residencial y ambulatorio, ellas suelen representar un 20% máximo, o sea, como mucho, y en los servicios de reducción de daños es incluso menos. Y las violencias que ocurren en los entornos de reducción de daños, pues también son muchas. Por lo tanto, insisto en la formación, en la sensibilización de los equipos, en generar espacios seguros y en dar atención integral. Es decir, que los tratamientos y los servicios de adicciones se coordinen con las redes de violencia, con las redes de salud mental, con las redes de social welfare, con las redes de infancia. Porque el hecho de tener perspectiva de género en los tratamientos también significa tener perspectivas de derecho de la infancia. Porque los hijos y las hijas de las personas que atendemos también tienen derechos y se están quedando fuera del sistema. Muchas gracias, Gisela, por eso. Y creo que esto también muestra... Gisela, creo que esto muestra que hay una gran necesidad de realmente incluir a las mujeres, las voces de las mujeres que usan los drogas, para que realmente responden a las necesidades específicas de las mujeres. Por ejemplo, hay un programa en Barcelona que es de... 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 que es específicamente... Pero tenemos grandes herramientas. Los otros que están... Esas travel-という programas que están interesante y están criticando. Es muy interesante, es muy interesante la manera en que funciona en los momentos que estén tratados a los problemas que identifican las mujeres. Pues eso. A las mujeres como las propias protagonistas de sus procesos y como las expertas en sus vidas en sus procesos, sea en el tipo de tratamiento que sea Thank you very much Absolutely, yeah and that's incredibly important So we now are going to talk a little bit more about the issue specifically of violence So now we are going to talk about the violence to the women who use drugs So the next speaker is Ruth Virgin who works for the international network for women and the reduction of damage She is working from the 90s and she is working from the 90s especially in Australia She is very much focused on drugs and she is focused on the issues that have to do with women who use drugs and she is really she has been an activist and she has been an activist It's also been an interview and I will guarantee you that are not women who use drugs and that I am in the end and that is going back to the and that is going to go back to the and that is going to be el audio también funciona, así que vamos a intentar ahora. Hola. Esta presentación resalta cómo las mujeres que usan drogas y nuestros aliados estamos luchando contra la violencia generada por el estigma y la discriminación societal contra las mujeres. Hemos lanzado una campaña que se enfoca en la violencia en acabar con la violencia a la que se enfrentan las mujeres que usan drogas. Entonces, el objetivo de esta campaña es para aumentar el acceso y la calidad de los servicios a los que se puedan acceder y ofrecer a las mujeres unos servicios sin juzgarlas y sin donde realmente están seguras y no tienen que enfrentarse a violencia. Las mujeres que usan drogas se enfrentan a mucha violencia por parte de la sociedad, el gobierno, no, pero muchos abusos más. El estigma, la discriminación y estos contextos se han combinado para crear un contexto en el que esta violencia realmente es aprobada implícitamente por la sociedad. y entonces lo que tenemos que hacer es proponer unas normas para aumentar y mejorar los servicios a los que se puedan acceder las mujeres que usan drogas. Por ejemplo, el Fondo Robert Carr ha diseñado un programa de concientización para educar a la sociedad sobre estas problemáticas y concienciar sobre los asuntos y los problemas de la violencia. La campaña también se ha enfocado en los proyectos en la prohibición. Como ya saben, los esfuerzos de la ONU se iniciaron en los años 80 con el movimiento feminista y llevó a una serie de días de manifestación y ahora tenemos empieza el 25 de noviembre y dura hasta el 10 de diciembre, o sea, el Día Internacional de los Derechos Humanos. en las pasos más altas de violencia a la que se enfrentan estas mujeres también con la adición de los efectos de las consecuencias del estigma nos llevó a lanzar esta campaña para realmente responder a sus contextos especiales y poner fin a esta violencia. Así que durante estos 16 días de activismo nos hemos enfocado específicamente en las mujeres que usan drogas y esta campaña ya ha ganado más felicidad e incluso se ha publicado un informe global que también se transmite a nivel global a nivel mundial ya era hora hace mucho tiempo de acabar con la violencia que sufren las mujeres que usan drogas y aseguran la igualdad. Aquí pueden ver unas fotos de las campañas que se realizaron en 2019 y 2020 en todas partes del mundo. Aquí podemos ver lo valiente que son estas activistas en cambiar las perspectivas de la sociedad en concientizar a las personas las comunidades y han usado varias estrategias como por ejemplo seminarios web el arte como forma de activismo manifestaciones podcasts reuniones formales con los políticos la policía la policía apoyos nacionales conciertos también con artistas musicales diferentes terapias con el arte por ejemplo terapias creativas en las las presiones hay muchísimas ideas creativas que han diseñado han implementado y realmente es algo muy inspirador entonces esperemos que esta violencia es algo que ya es algo del pasado que no es algo que tenemos que aprender a vivir con ello la respuesta tiene que ser no no es algo que tenemos que sostener no es algo que tenemos que afrontar o sobrevivir algo que tenemos que desecharnos de ello aquí tenemos las noticias sobre una partida de fútbol donde concientizaron a las personas sobre la violencia que sufren las personas que consumen drogas y fue un evento para recaudar fondos queremos decirles que las personas que usan drogas también somos seres humanos no somos criminales hay que hay que dejar de estigmatizar a estas personas a lo mejor para muchas personas es algo que tiene que ver con el abuso la situación familiar no tiene que ver con ser criminal o no también somos seres humanos que ver El impacto de esta campaña se ha visto más allá de lo que se esperaba inicialmente. Además de que ha aparecido en las noticias o ha salido en los medios, muchas mujeres han empezado a usar estas campañas como ejemplos del empoderamiento. Muchas mujeres también han creado otros eventos adicionales, otros días para recordar y conmemorar las mujeres que han sido víctimas de la violencia debido a esta estigmatización. En algunas partes del mundo, los resultados de esta campaña han incluido la elaboración de varios paquetes de apoyo, varios cursos, varios programas para educar a las personas y para fomentar las redes que apoyan las personas que usan drogas. Para aprender más sobre nuestra red, por favor visiten nuestro sitio web en whrin.site. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a Ruth y a las mujeres maravillosas que se han unido hoy para recordar a las personas escuchando. Pueden escribir en el chat cualquier pregunta que tengan. Sé que se nos está acabando el tiempo y quiero asegurarme de que Kenia tenga el tiempo adecuado para compartirnos su historia. Entonces, esta problemática de la violencia, el estigma que sufren las mujeres que usan drogas y las mujeres presas es algo que Kenia es una activista que responde a esta problemática. Y ella es una activista maravillosa. En 2019 fundó una organización que brinda apoyo financiero a muchas poblaciones claves, como por ejemplo la comunidad LGBT, los trabajadores sexuales, las personas que usan drogas, las mujeres trans. Kenia abrió un centro, Kenia abrió un centro en México también para recibir a las víctimas de la violencia. Se le otorgó el premio por su esfuerzo en este activismo. Así que gracias por eso, Kenia. Entonces, las mujeres sufren mucha violencia y discriminación, pero las mujeres trans aún más. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu propia experiencia dentro del sistema legal y penal? Y también, ¿cuáles son las dificultades específicas que sufren las mujeres trans? ¿Ya me toca? Bueno, ¿sí? Kenia, perdón, ¿puedes empezar de nuevo? Porque tenía que escoger el canal. Sí, sí, sí. Ahora te escucho. Gracias. ¿Ya me toca? ¿Ya me toca? Ok. Bueno, en el proceso de las mujeres, bueno, a mí me va a tocar hablar un poquito más sobre las mujeres trans, que es en el colectivo que yo represento. Nos enfrentamos en los procesos penales de distinta forma, ¿no? Y de distintas violencias. Las mujeres, pues, totalmente, pues, las colocan en un penal varonil, donde somos juzgadas con criminales hombres, ¿no? Que desgraciadamente la violencia se ejerce más hacia el género y hacia la expresión. Nos enfrentamos a muchas situaciones como el tratamiento hormonal, se nos bloquea, se nos quita, desde que momento estamos a prisión. Tenemos que ejercer el trabajo sexual dentro de, para poder generar algún recurso y de esa forma subsistir en una cárcel donde estamos abandonadas socialmente e institucionalmente, porque no contamos con redes sociales, para poder enfrentar este proceso. Falta de justicia, ¿no? La criminalización que existe por parte de la Procuración de Justicia hacia la población trans, entra la criminalización y efectivamente no hay justicia en los casos e inmediatamente se criminaliza por la identidad. Falta de atención médica que nunca hay en los centros penitenciarios, que es a lo que más te enfrentas por si tienes una enfermedad crónica o degenerativa en mi caso, que yo estuve en un penal donde vivíamos, personas con VIH, pues nos dejaban morir, ¿no? Entonces, actualmente hay una tensión integral para las personas, pero no hay una tensión integral por parte del centro penitenciario. Y ahí es donde no compa. El reconocimiento a la identidad también es muy importante, no se genera el derecho a la identidad, aunque en México ya hay una ley que indica que el proceso de cambio de identidad es legal y que también es un proceso administrativo, ¿no? Que cada mujer que se identifique con este género lo puede modificar. Somos cuidadoras dentro de la prisión, tenemos que cuidar y adjudicarnos estos procesos de aseo, ¿no? De lavar trastes, de lavar ropa, de lavar asistencias, porque así nos van colocando los mismos internos del penal, ¿no? Somos discriminadas y violentadas, violentadas por la seguridad del penal, tanto con los internos y aparte el estigma que se vive privada de la libertad. Luego, viviendo con VIH, luego usuaria de droga y luego mujer transgénero. Transgénero, imagínense en qué colocamos a esas mujeres y en qué vulnerabilidad y que la violencia se genera día con día, verbal, física, emocional, psicológica, ¿no? Y de todas las violencias que puedan existir. Las adicciones, que es un tema que hemos trabajado muchísimo y que sigue funcionando las cárceles apaciguando las emociones de las personas con adicciones, ¿no? Siguen ingresando drogas para mantener como el panorama más contenido y en realidad no lograr llevar una reinserción adecuada, porque no hay procesos de reinserción en los centros penitenciarios, ¿no? Hay un olvido, un olvido rotundo para las personas trans, quedan totalmente olvidadas y más con todos estos estigmas y más si vienes de un proceso de calle, de drogas, de trabajo sexual, en el cual no tenías ningún tipo de reacción, quedas totalmente olvidada en los centros penitenciarios, sino no más por la familia y por la sociedad, sino también por los servicios de procuración de justicia, porque no le dan continuidad a las carpetas de investigación. Tenemos un estudio que acabamos de realizar, las mujeres trans que están privadas de su libertad, todas, 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 la gran mayoría, el 98%, tiene acceso a un recurso o a un beneficio, pero el cual como no tiene una representación legal, pues no accede a este derecho de la libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he identificado un poco sobre las necesidades que enfrentamos las mujeres al ingresar al penal. Al salir es totalmente distinto, ¿no? Al salir también las mujeres nos enfrentamos a otros procesos, en el cual salimos con una mano adelante y una atrás. No hay un proceso realmente de reinserción ni dentro ni fuera, tampoco hay redes de apoyo institucionales y sociales que puedan acompañar a estas mujeres que van saliendo al exterior y que se tienen que enfrentar a procesos de ahora con algo que la criminaliza, que son los antecedentes penales, ¿no? Entonces, aumenten en todas estas categorías de discriminación o de momentos de discriminación, más aparte, ahora eres exprivada de la libertad, pues ahora ya eres criminalizada toda la vida. Casa de las Muñecas ha estado organizándose. Abrimos el primer albergue para mujeres trans que lleva un acompañamiento integral para la reinserción social. ¿Qué quiere decir todo esto? Este espacio es un espacio integral, lejos de la violencia, donde las mujeres adquieren herramientas de vida y profesionales para poderse enfrentar ante una sociedad machista, misogénea, discriminatoria y violenta, ¿no? Las profesionalizamos con un área de ciberescuela donde cada quien está atendiendo el rezago educativo en el cual se hayan quedado. Es muy importante en la realización social tener esta parte educativa, ¿no?, para poderla iniciar en un proceso de vida. También tienen un acompañamiento hacia talleres dirigidos a la autonomía económica, como son oficios que también pueden ir aprendiendo. Tienen un acompañamiento psicológico, tienen dinámicas y talleres culturales y artísticos, también tienen algo de deportes, pero también se vinculan a las instituciones si requieren atención de salud, hormonización, el cambio de identidad, o tan solo recuperar sus documentos de identidad, ¿no?, y que esos documentos dan accesibilidad a otros derechos que se nos son negados por el simple hecho de expresar lo que queremos hacer. Entonces, también llevan un proceso de proyecto de vida y después se les vincula al área laboral, donde ya con todas estas herramientas anteriores que he mencionado, pues las mujeres pueden ir a trabajar, seguir estudiando y vivir en la casa. Posteriormente, de un proceso de acompañamiento y que vayan teniendo un hábito de ahorro, pues con ese mismo dinero las estamos colocando en espacios individuales donde ellas mismas buscan, ellas mismas rentan, que sería su propia independencia, pero con una calidad de vida y con herramientas para poder decidir sobre qué quieren ser en la vida. Y que no únicamente sea el trabajo sexual para poder subsistir en esta sociedad. Ahorita acabamos de meter un proyecto en centros penitenciarios para complementar lo que ya estamos haciendo en Cánico. ¿Qué quiere decir con esto? Que también vamos a llevar un proyecto dentro de la cárcel. Ahorita va a ser un proyecto piloto en el dormitorio 10, donde me tocó estar 11 años, que es donde viven las personas con VIH. Y ahorita les estamos dando alfabetización jurídica. Va a haber talleres con abogados donde les van a explicar cuáles son todos los procesos, qué herramientas tienen, qué beneficios, qué recursos, y que ellos mismos, conforme su propio caso, vayan identificando si tienen algún recurso. En otro momento va a haber asesorías legales, donde les van a indicar abogados certificados, les van a decir, mira, tu proceso va en esto y hay que esperar tanto tiempo, sabes que ya hay que meter esto y sales mañana, o sabes que hay que meter un amparo y sales mañana. O sea, vamos a empezar a sacar mujeres de la cárcel, ¿no? Y vamos a recibirlas en la casa hogar, obvio. También va a haber acompañamiento cultural, deportivo, psicológico. Se van a crear grupos de redes donde vamos a fortalecer esa parte y saber también indagar cuáles son sus tipos de redes de estas mujeres, si tienen contacto con la familia, si tienen al marido, si tienen a las amigas, si están solas, en qué proceso podemos apoyar. Y una de las iniciativas que queremos meter es que las instituciones correspondientes a la acta de nacimiento, al CUR y al INE, que son los tres documentos oficialmente que te piden para obtener cualquier derecho en la Ciudad de México, se les entregue de manera sistemática al salir de principio. Entonces, ahorita estoy en mesas de trabajo con el INE, con el Registro Civil, con el RENAPO, con algunos otros actores como la CIVIS o Comisión de Derechos Humanos, COPRED, para poder armonizar una estrategia y poder garantizar ese derecho a la identidad al momento de salir, que te dan acceso a otros derechos, inclusive al derecho a la reinserción social, ¿no? Entonces, estamos trabajando en conjunto, creemos que estos dos proyectos en conjunto pueden alcanzar un tema de reinserción social y demostrarle también a las instituciones, demostrarle a la sociedad, pues, que las personas merecen otra oportunidad para empezar. En segundo lugar, dejar de criminalizar a esta población. Y en tercer lugar, también sensibilizar a los centros penitenciarios en esta temática. Vamos a realizar machas LGBT, vamos a realizar partidos de fútbol que se están organizando entre Casa Hogar y la Penitenciaría, donde estamos haciendo conversatorios con mujeres que estuvieron privadas de su libertad y que ahora entran al penal a dar su testimonio, porque ese es un motivo de superación para las personas que están dentro y que han perdido todo hasta las ilusiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos volverles a recuperar sus ilusiones, lo mismo que hacemos en el albergue, trabajamos con valores, trabajamos con lineamientos muy claros y muy objetivos para poder llegar a este proceso de reinserción social. El acompañamiento que se brinda a través de Casa de las Muñecas, pues, ¿saben, no? Esta organización nace después de presenciar la muerte y el asesinato de una de mis mejores amigas. Y ahora, en nombre de ella, estamos salvando, rescatando y empoderando a todas las mujeres y decirles que ahora nuestra mayor venganza va a hacer que seamos felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Y el trabajo que realizan realmente es muy inspirador. Así que realmente me imagino que es muy difícil la situación. Así que crear estas redes de apoyo para las mujeres trans es tan, tan imprescindible, tan importante, un trabajo muy importante. Así que muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Antes de... Te quería preguntar en cuanto a las cosas que ustedes van haciendo para apoyar a las mujeres que salen de la cárcel, o sea, después de que se liberen, ¿cuáles son algunas de las cosas que están haciendo ahí? Es pregunta para mí. Gracias. Bueno, entonces vamos a mover a las preguntas. Así que varias personas han hecho preguntas en el chat. Así que gracias por eso. Había una pregunta para Mary. Se habla de legalizar el cánimo o la marihuana en África. Mary, no sé si sabes algo sobre la legalización de la marihuana. Muchas gracias. Perdón por... ¿Ya? ¿Puedes escuchar? Creo que ahora han hecho una pregunta a Mary. Bueno, bueno. Voy a escribirle a Mary. ¿Me puedes escuchar ahora? La pregunta era si... Sobre la legalización de la marihuana en África. Sí, sí, sí puedo escuchar, puedo responder a esa pregunta. Recientemente, debido a todos estos asuntos... ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo es que debido a todo el trabajo de activismo, de abogar por estos derechos, en todo este trabajo que se está realizando en el continente, muchos gobiernos más realmente se están concientizando de que no nos gusta la palabra legalización, sino preferimos la palabra decriminalización. Porque lo que realmente queremos conseguir es que nuestros gobiernos, especialmente en África, que tomen en cuenta estos asuntos también a nivel internacional. Y para intentar asegurar que todo este concepto de las drogas o las políticas de las drogas responderá a las normas que se elaboraron por la comunidad internacional. O sea, lo que vemos pasando en esta zona es una guerra contra las drogas. Y debido a esto, muchos gobiernos están mirando estas problemáticas y están intentando ver la manera de apoyar a las personas encarceladas y cómo estos problemas realmente caen y dañan a las personas que usan drogas. Últimamente también se ha hablado mucho de la legalización de la manihuana para el uso medicinal. Hay mucho trabajo actualmente que se está realizando. Si hablo sobre mi país en particular, puedo decir que recientemente aprobamos una ley a través del Parlamento y aquí estamos mirando este asunto de una manera completamente nueva, una perspectiva nueva. Así que realmente está pasando. La primera pregunta es para Andrea. Andrea, ¿me escuchas? Sí, ok. Entonces, la pregunta es, dado el hecho de que muchas de estas mujeres han sufrido abusos sexuales o físicos, ¿incluye esta respuesta algo para responder a estas problemáticas? Sí. Primero, antes de nada, me gustaría decir que en nuestros barrios realmente no hay una distinción entre las personas que se consideran víctimas y las personas que se consideran sobrevivientes. No hay una distinción clara entre estos dos conceptos en las comunidades. Así que el trabajo de justicia transformativa que hemos ido aprendiendo y experimentando con ello es algo que realmente ha hecho mucho esfuerzo en este ámbito. Ha publicado este libro, We Do This Till We Free Us, o sea, lo hacemos hasta que nos liberemos. Entonces, habla de diferentes procesos para responder y para conseguir la rendición de cuentos al nivel comunitario, al nivel personal. Así que nuestro trabajo tiene que ver con esto cuando se trata de la violencia entre las personas y esto también, la violencia sexual. A la hora de responder a estas violencias, tenemos muchos proyectos en marcha. Tenemos varios grupos en los que las mujeres presas o que eran presas se están reuniendo en grupos en función de los cargos que tenían. Por ejemplo, si eran delitos menores relacionados con las drogas o los delitos personales. Intentamos no usar, no es justo usar la palabra crimen, sino preferimos usar la palabra delitos, porque queremos reconocer que todas estas personas son personas que tienen la capacidad de cambiar sus vidas. Así que todas estas piezas caen en este concepto de la justicia transformativa. Y realmente nos deja experimentar un poco con el tema de cómo enfrentamos dentro de nosotros mismos a la violencia sexual, por ejemplo, y cómo ha afectado nuestras vidas. Pero también, cómo concebimos el concepto del daño y cómo podemos educar a las personas en la comunidad para que las personas que realmente dañan a otras personas sepan qué es daño, qué es dañar a la gente, qué es violentar a la gente. Así que realmente tenemos que desarraigar muchos conceptos aquí que tenemos en nuestros propios barrios. Así que, por ejemplo, Kenia nos habló sobre los daños que sufren, la violencia que sufren las mujeres trans. Y queremos que las personas en nuestras comunidades, nuestros barrios, puedan definir qué significa la violencia para ellos. Para que todas las personas que han sido víctimas de la violencia tienen el término o el concepto para definirlo. Y esto incluye también a las víctimas del abuso sexual. Porque en muchos casos también hay mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual, que han sido también, que han abusado de otras personas sexualmente. Así que hay que realmente poner todos estos problemas en la mesa y quitar lo penal, el aspecto penal, y trabajar en sanar, enfocarnos en sanar, porque es un ciclo de violencia. Hay una tasa muy alta de violencia sexual contra las mujeres encarceradas por parte de las guardias de las prisiones. Y ahí esas mujeres no tienen la oportunidad de responder a la violencia de ninguna manera. Ya que sean víctimas de la violencia o si quieren encontrar la manera de ayudar a conseguir cómo poner fin al daño. Andrea, lo siento, pero la sesión se va a terminar en un minuto. Yo nada más quería agradecer a todas las personas. No quería interrumpirte sin poder decir muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por su trabajo, por su activismo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy. También gracias a Juan, que ha hecho todo técnico. También a Paulina Reichenbach, que es la intérprete que ha hecho buen trabajo a pesar de todos los fallos técnicos. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que podamos continuar, seguir con este diálogo muy importante. Por favor, véanse a la página web para ver las otras sesiones paralelas que vamos organizando. Que tengan un día maravilloso y nos mantengamos en contacto. Muchísimas gracias a todos.